David Enrique Sánchez, gerente técnico para la región andina y de Centroamérica para la firma estadounidense Nobus, nos explicó en entrevista exclusiva cómo apoyan a sus clientes para que aprovechen el potencial genético que se encuentra en los animales, esto en el trabajo que están realizando con su estrategia de empujar los límites. En el caso puntual de Epigenética, nuestra compañía está enfocada en desarrollar todo el potencial genético o el máximo potencial genético a través de la nutrición. En el caso de la avicultura, existen una serie de genes los cuales podemos activar a través de ciertos nutrientes que nosotros podemos identificar. Nobus, quien en 1991 nació con solo dos productos para el sector pecuario, trabaja actualmente para llevar un servicio de calidad al productor, desarrollando un portafolio de herramientas que incluyen distintas soluciones que apoyan a las nuevas tendencias de producción avícola. Bueno, básicamente tenemos unos temas un poco más puntuales con respecto a la reducción de las miopatías. Esto tiene que ver con la carne, lo que se conoce como la pechuga maderada o la carne pálida. De esta manera pues es que nosotros estamos trabajando enfocados en la compañía para llegar al consumidor final con la mejor calidad de producto y con la producción más limpia que podamos alcanzar. Y en la parte de la calidad de la carne, en Nobus se enfocan para atender la demanda de los consumidores de este tipo de proteína, quienes cada vez son más exigentes en el tipo de producto que adquieren. Nosotros tenemos unos aspectos que conocemos de parte de nuestros consumidores, de parte del mercado, que demandan para que la calidad de carne sea atractiva para los diferentes mercados. Las plataformas de nutrición animal y la relacionada con la parte enzimática son dos puntos en los que trabajan con especial enfoque y David Enrique Sánchez nos especificó su funcionamiento. A través de estas dos plataformas hemos encontrado resultados prácticos que generan tanto una rentabilidad para el productor como un beneficio para la calidad de producto que va a encontrar el consumidor final. Compañías como Nobus trabajan para obtener el mejor desempeño en los animales a través de su gama de productos que están orientados para continuar posicionando a la industria avícola, que según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, este año tendrá un crecimiento de 1%. Los dejamos con el mensaje final del directivo de Nobus, quien nos puntualizó que el hecho de sacar el máximo potencial de los animales es justo el empeño en el que están poniendo mayor énfasis. Sigan de cerca el trabajo que realizan desde la firma con sede en San Luis, Missouri, para estar al día con las tendencias en nutrición para sus explotaciones avícolas. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. Digamos que son estas dos líneas en las que Nobus está poniendo gran empeño, gran esfuerzo de tiempo e inversión para poder alcanzar el máximo desempeño de los animales que es lo que nos interesa.